Vamos a comenzar hablando un poquito de la mitzvá que se llama Pidyon Shvuim. Pidyon Shvuim es una gran, gran mitzvá que significa liberar a prisioneros. Lamentablemente, en la historia, en el pasado, existía siempre la maldad de secuestrar a gente y pedir por ellos rescate a la comunidad, etc. Y eso causaba muchos problemas. Y la Torah habla, lo amplían, que hay mitzvá de Pidyon Shvuim. Si sabes que alguien está en prisión, debes de ayudarle. La Gemara, la Chachamín traen que hay muchas mitzvot que se transgreden cuando no se ayuda a alguien que está en prisión. Si es la mitzvá de Be'aftal, si es la mitzvá de Be'each y Chaimach, si es la mitzvá de Lo Yerdeno Be'farech, de muchos ángulos, Chachamín aclararon la gran mitzvá de Pidyon Shvuim. Incluso está escrito que a nivel del dinero de la comunidad de Tzedakah es más importante rescatar a prisioneros que dar dinero a pobres o de construir una sinagoga. Pero obviamente que cuando se trata de prisioneros de guerra, es algo diferente. La Gemara claramente dice que no se puede liberar de prisión a un secuestrado si hay que pagar más de lo que vale. Es muy difícil decir cuánto es más, pero quiero que sepan que había un rabino muy grande hace mil años. Se llamaba el Maharam de Rottenburg y él fue secuestrado por el gobierno mismo. Y el gobierno pidió a la comunidad que si le quieren de regreso que paguen una suma anormal. Y el rabino ordenó a la comunidad, les prohíbo rescatarme. Para que no aprendan a hacerlo y cada vez lo hagan y pidan y pidan y cada vez suban los precios. Y que sepan, la comunidad con mucho dolor, obedeció la orden del jajam. Era el jajam no nada más de la zona, era el jajam de la diáspora. Y el Maharam de Rottenburg terminó muriendo en prisión y no se rescató. Incluso después de muerto, le pidieron, el gobierno dijo a la comunidad, si quieren el cadáver, también, paguen tanto y tanto. Y él, antes de fallecer, dejó la orden que no rescaten incluso su cadáver. Después de muchos años, llegó un millonario y le rescató. Cuando le rescató, el Roche, que era su alumno, se escapó. Se escapó a Marruecos. Se escapó porque ya sabía que él es el siguiente. ¿Por qué? Porque la liberación de secuestrados es algo muy bonito y agradable, pero conjunto con eso es un problema muy grande porque abre el apetito y causa ánimos para volver a secuestrar y hacer cosas de ese tipo. La historia de Israel, del pueblo de Israel, del Estado de Israel, es una historia que desde que se inició el Estado de Israel en el 48, las guerras no pararon y al final de las guerras, pues, se intercambian prisioneros. Pasó con Siria, pasó con Egipto, pasó con Jordania. Pero en el 1970 comienza una historia interesante de negociaciones sobre secuestrados. Ya no son países como Jordania, Egipto o Siria. Ya son organizaciones de terror como Hezbollah, como el Fatah, como el Hamas. Y la primera historia es del año 1970. En este año, en este año, en este año, el señor Shmuel Rosenwelser, él era un guardián de la zona de la aldea y él, se dio cuenta que había un problema serio y combatió y al final cayó en prisión. Es muy interesante que Shmuel, después de una negociación muy amplia, donde se quería sobre él muchos soldados, no se aceptó y se esperó y dijeron que no van a negociar y no van a negociar. Y al final hubo negociación con una organización de terror, no un país, en el cual se cambió a Shmuel por un soldado. Por un soldado nada más, uno por uno. Aquí está Shmuel Rosenwelser, era un guardián de Metula y él fue secuestrado en el año 1970 y ellos querían por él 3.500 terroristas. El gobierno de Israel no aceptó y después de 14 meses cambiaron a Shmuel por un solo terrorista, se llamaba Hijau, ¿cómo se llamaba este? Se llamaba Mahmoud, Mohamed, a ver, y él era uno por uno. Aquí está, Mohamed Hijau. Ok, después, 1979, como nueve años después, fue secuestrado a través de los organizadores de terror de Líbano un soldado llamado Abraham Amram. Aquí está la foto anterior y este fue secuestrado en 1900, tenía 34 años, 1979. En la negociación sobre él, el precio ya llegó a 76 prisioneros por uno. Si 1970 era uno por uno, aquí ya estábamos en 76 por uno. Él falleció en el 2015 y su historia demostró la debilidad del pueblo de Israel por el amor tan grande que tiene por su gente, que está dispuesta a pagar caro. En 1885, en el año 85, ya eran tres soldados de Israel que ellos, que se llamaban Hagay, Shai, Nisim, Salem y Yosef Grob, fueron intercambiados por 1,152 prisioneros. Es decir, si empezamos uno por uno, pasamos a uno por 76, estamos ahorita en uno por 384 prisioneros. Eso se llamaba la famosa Iskat Jibril. Claro, alegró a todo el pueblo de Israel ver a los soldados, a los tres, regresando. Era muy emocionante ver cómo les recibieron el primer ministro y la gente importante y la familia, pero se pagó un precio muy, muy grande. Y siempre existió la pregunta famosa ¿Cuánto es el precio que se debe de pagar por un secuestrado? En ese entonces, la pregunta trata de soldados, guardianes. No estamos hablando tanto de civiles o de niños. Por lo tanto, las cosas van empeorando cada vez y en 1996, ahí pasa algo diferente. Dos soldados que caen heridos en prisión y fallecen en prisión, Yosef Pink y Rahamim al-Shir, Israel intercambia 10 años después, 45 prisioneros del Hezbollah y 123 cadáveres por dos cadáveres. Es decir, ya es una negociación no por alguien vivo, sino por cuerpos de fallecidos. Una de las heridas que nunca sanarán en el pueblo de Israel, creo, es la historia de 1986 del piloto Ron Arad. Ron Arad cayó en prisión y Israel ofrecía el cielo, la tierra y todo por él y no había negociación y no había forma de negociar. Aquí es muy interesante saber que Israel liberó a prisioneros por información de ver a Ron Arad vivo, un video de él, saber de él algo. Ron Arad y a Israel no le busca más. Las noticias sobre lo que hicieron con él parece ser que ya nunca recibiremos nada de él y es una tristeza muy grande que esta tristeza es la que está en la mente de muchos de los que tienen que tomar las decisiones cuando hay un momento de intercambiar y prisioneros de, oye, que no se repita el caso de Ron Arad, el vivo que tenemos videos de él en prisión, el cual nunca regresó a Israel de vuelta porque las negociaciones no se dieron a cabo. Después de Ron Arad, un caso muy especial, él es del Hanan Tetenboim. Él es un caso muy especial. Este es un ciudadano, ni soldado, ni policía, ni guardián, ni nada, ciudadano israelí que fue a un país árabe que es prohibido a los israelíes entrar y fue para vender y comprar drogas. Ahí fue secuestrado y fue llevado a Hezbollah. Rescatarle en el año 2004, después de cuatro años, creo, no, perdón, rescatarle en el año 2004 era una polémica muy grande. Si Israel debe liberar a prisioneros en tal de recibir a alguien que es judío, sí, pero que fue a vender drogas en un país musulmán. Israel pagó muy caro por él y por dos cadáveres que trajeron del Hezbollah por 450 terroristas del Hezbollah para rescatar a este el Hanán ante el Telbollah. Como estamos viendo, cada vez el precio va subiendo y se está pagando por cadáveres, se está pagando por civiles que hacen un error y se está pagando por información en tal de recibir algo. El clímax hasta el 7 de octubre fue el caso de Gilad Shalit. Todo Israel, muchos en Israel manifestaban que por favor se regrese a Gilad Shalit. Gilad Shalit ya estaba en prisión cinco años. Manifestaciones de todos los lados en Israel regresen a Gilad Shalit. La presión después de cinco años hizo de lo suyo y se hizo una negociación para liberar a Gilad Shalit y sí, todos estábamos muy contentos de ver a Gilad Shalit de regreso en casa. Lo que debemos también de saber, no hablo a favor y no hablo en contra, nada más estoy dando datos que por Gilad Shalit ya se pagó mil veintisiete terroristas. si mil novecientos setenta empezamos uno por uno, pasamos a uno por setenta y seis, pasamos a uno por trescientos ochenta y cuatro, terminamos por uno de nosotros por mil veintisiete terroristas. El número no es tan importante como es el dato de quién se cambió, o sea, a quién liberó Israel para recibir un soldado suyo de vuelta. Además de la cantidad de mil veintisiete, muchos de ellos eran grandes terroristas que hicieron atentados y mataron judíos y entre ellos estaba este señor Higia Sinuar que fue liberado en las negociaciones de Gilad Shalit. Higia Sinuar rápidamente escala en la jerarquía de Hamas y se convierte en el líder oficial del partido de Hamas en Gaza y él fue el que organizó a detalle todo lo que pasó el siete de octubre. De nuevo, Israel se enfrenta a una pregunta muy fuerte de cuánto se paga por rescatar o mejor dicho cuánto vas a pagar el día de mañana por tener alguien de regreso. ¿Cuál es el problema? Que cuando intentas ser duro y decir ya, la última vez ya no voy a regresar soldados por terroristas atacan y te secuestran niños, bebés, familias, no soldados. ¿Y qué estómago podemos tener de ver estas imágenes y decir no a la negociación, no a la liberación de terroristas? Es muy fuerte. Se aprovechan de la bondad y del amor tan grande que tenemos por nuestros hijos hermanos, familias, soldados y lo que pidan como lo pidan. En estos días estamos en plena negociación y estamos contentos con todos los que están regresando pero hay que saber que es una duda muy grande que mucha gente en Israel se rompe en la cabeza para decidir qué es lo correcto hacer. de un lado de un lado estás pagando precios muy caros de otro lado el gobierno dice soy el culpable que esto pasó no cuidé no vigilé y se me fueron mis ciudadanos por no cuidarles bien tengo que hacer lo que yo pueda hacer en tal de rescatar que Dios nos libere de estar en esa silla y en esa mesa que hay que tomar decisiones qué se hace a quién se libera a quién no se libera un infierno que se está viviendo en esas reuniones pero conjuntamente con la duda la inquietud ver esa sonrisa de vuelta en las caras de los que regresan ver esos abrazos y besos de la familia dejas de lado todo y dices ok ya ya veremos qué pasará el día de mañana una pregunta que yo hice hoy a un jajam y me gustó la respuesta es hay una mitzvá de rescatar a prisioneros qué pasa si tú y yo nosotros nos ponemos a rezar de todo corazón y alma que Dios haga milagros y esta gente regresen a su hogar y digamos hipotéticamente ahora que esa plegaria se recibió cumplimos la mitzvá de liberar prisioneros sólo por hecho de rezar por ellos y la respuesta es según mi opinión seguro sí fíjense que Jacob se adjudica la victoria de la guerra de sus hijos sus hijos salieron a guerrear contra Shechem y ganaron y Jacob dice yo conquisté la ciudad de Shechem como Jacob como tú conquistaste yo estaba sentado dice Jacob en mi hogar en mi carpa y le recé a Dios y mis plegarias causaron la victoria de mis hijos así que el hecho que pasó allá me lo adjudico porque yo recé haciendo copy paste muchas liberaciones estoy seguro es por las tefilot de todos y si hay que ver estas imágenes y saber ver la cara y conocer la cara de quien está secuestrada y secuestrado y si soy de la opinión que hay que por lo menos imaginar lo duro que lo están pasando lo feo que lo están pasando ¿para qué? para que todas las plegarias de nosotros salgan de corazón hace dos semanas no me acuerdo exacto hice un esfuerzo un milagrito ahí para entrevistar a un papá que su esposa y sus tres hijos se secuestraron era chistoso porque yo le estaba buscando y mandé a alguien que me le ubique pero el señor no paraba de ir de un lugar a otro o de un país a otro o de una reunión a otra era inalcanzable pero llegué la mañana después de Shahrita a mi oficina prendo la computadora para preparar las cosas vendo noticias y veo en vivo y en directo al señor Abihai llegando al cótel a rezar para que Akadosh Baruj Hu haga un milagro y le regrese a su esposa y a sus tres hijos apenas le vi en vivo en el cótel marqué rápidamente a los amigos allá y corrieron al cótel con un celular le pidieron una entrevista y la dio en esa entrevista los que la vieron veíamos a un papá con fe y esperanza que algún día volverá a ver a su esposa y a sus tres hijos vamos a recordarnos de esa historia de esa entrevista un minuto de ella nada más primero veamos el caso este es nuestro querido Abishai Brodich el cual desde que se enteró que se secuestró su familia no paró de correr de un lugar a otro rezar pedir para lograr tener de vuelta a su querida familia en el cótel se hicieron tefilot mitzvot a Israel con mucha gente se unió a las plegarias de él y de todos los demás secuestrados y Baruch Hashem él se convirtió en el en el lema o no sé en la imagen de los secuestrados corría de un lugar a otro hablando y suplicando a todos no dejen de hacer esfuerzos si es a las televisiones internacionales si es en Israel porque su caso era muy duro era esposa y tres hijos a ese le secuestraron un hijo a ese al hermano a ese le secuestraron la familia entera por llamarlo así le corrió el mundo pidiendo a todos los gobiernos presionar hablar gritar hacer no descansó le secuestraron le secuestraron la secuestraron la secuestraron ¿Qué es lo que se ha hecho? y se vuelven a mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida. El mensaje es que somos un amado y somos unidos. Y ahora en la ciudad, todos juntos, todos juntos, todos juntos, todos juntos. Y también en las puestas, yo veo que tengo mucha ayuda de hecho, hay mucha gente, hay mucha gente en el mundo. Y también me haíí, te arraste en la cahilía de ustedes en México, hace 20 años. ¿Vale? Y me ha conocido la cahilía, también me conocí. yo me conocido y yo me acuerdo y nosotros somos un primer y nosotros estamos aquí y ahora con el Espíritu de la Escudación que me muestra aquí nosotros aquí nos queremos hacerse a ti y a ti y a ti y a ti y todo es y todo es y todo es para nosotros para los para los para los y a y para los para los para todos entonces yo creo que con tanta gente que ya me comprometí traer a México de todo lo que está pasando en Israel, tengo que sacar un charter creo, pero que ese sea el problema en tal que detengamos ese Zehud y hoy hablé con Abihay y le pedí que quiero entrevistarle a él y a su familia en la casa obviamente por tanta presión y tanta dificultad con todo lo que está pasando alrededor me pidió que no hablemos a cámara a grabación lo que pasó en el secuestro hablamos al final un poquito de eso eso todavía no pueden hablar hay todavía muchos secuestrados eso se podrá hacer a lo mejor aquí en Petit, sí, pero a cámara muchas de las cosas están ocultas y no se deben de hablar pero Baruch Hashem hice la entrevista con ellos y qué alegría que este deseo que tuvimos en esta entrevista se cumplió y hoy en día es un hecho hola Abihay cómo estás cómo te sientes Baruch Hashem hola Uriah hola Ofri hola Yehubal ¿qué es lo que más te causó placer ahora que te liberates? ¿y tú Uriah? hola Agar ¿me estás escuchando? creo que sepas que esta imagen no tienes la menor idea cuánto alegra el corazón entrevisté a Abihay hace unas semanas y él entró al corazón de todos los judíos de Latinoamérica todos aquí rezaron y desearon que esta imagen tan bonita que estamos viendo en estos momentos sea realidad y es una alegría muy grande ver a toda la familia unida de vuelta agar cuéntame la sensación de volver a pisar la tierra de Israel hasta entonces era muy difícil imaginarse que va a ocurrir en algún momento y gracias a Dios está ocurriendo me imagino que la sensación fue increíble te quiero decir tú ya sabes pero Abihay no paró yo le estaba entrevistando cuando él estaba en el cótel te voy a contar como llegué yo a entrevistarle a Abihay yo vi las noticias y de repente le veo llegando al cótel llamé rápidamente a todos los amigos allá en las oficinas de los contactos que tengo corrieron con un celular para entrevistarle a Abihay y hizo un temblor en todos los corazones aquí de los oyentes de Tutora TV su fe su esperanza sus plegarias y su lucha para tener a su familia de vuelta y yo le prometí cuando eso pase y va a pasar les quiero invitar a todos a México para hacer aquí una gran ciudad toda allá Abihay ¿te acuerdas? me 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De verdad te felicito por tu gran corazón y tu gran fe y esperanza. ¿Y tú Agar qué? ¿Si ibas a venir a México o no? De verdad que queremos demostrarles cuándo desde aquí les queremos y queremos ser parte de vuestra fiesta y alegría. Agar, danos un mensaje de tu parte como una que vivió lo que vivió, pasó lo que pasó y gracias a Dios regresó a su hogar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es decir, mientras tu esposo corría del corte, el rabino, de encuentros con políticos, manifestaciones en todos los lugares, tú creías que él está muerto cuando te enteraste que él está vivo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y le vamos a causar una sonrisa más grande de la que tienen ahorita. Porque ustedes, como dijo vuestra mamá, son el símbolo de la esperanza, el símbolo del milagro que demuestra que se puede tener esperanza y van a ocurrir. Estamos en el mes de Hanukkah y vuestro milagro ilumina el corazón de mucha gente. Abihai, muchas gracias. Agar, muchas gracias. Ofri, Yuval, Uriah, gracias de verdad. Se les quiere mucho y se les manda un gran abrazo y que esta sonrisa nunca cese, desde hoy hasta el final de los tiempos. Gracias por ver el video. Les quiero decir que no se vio bien la entrevista porque la hicimos un poquito rápido en la traducción. No se vio bien si saltaron ahí unas cosas. Yo creo que sepan que Agar, la esposa de Abihai, durante todos los 50 días que estaba en prisión, ella estaba segura que su esposo está muerto. Porque cuando la secuestraron a ella y a los tres hijos, le dispararon, le hirieron en los pies y ella pensó que le mataron. Entonces, en prisión, ella lloraba el caso de los tres hijos que estaban con ella en manos de animales, pero lloraba también la muerte de su esposo. Imagínense en el día que ella se liberó la alegría tan grande que tenía en ver su liberación, ver a los hijos de vuelta en casa y ver a su esposo vivo. Está de locos, está de locos. Calgados, de nuevo, quiero que lo vean para que se animen en pedir más fuerte por otro secuestrado, por otra secuestrada. Todavía hay niños, todavía hay una mamá con sus dos hijos, todavía hay soldados, todavía hay mucha gente, ancianos, personas delicadas de salud. Esto demuestra que las tefilotas pueden ser recibidas, que los milagros sí pueden ocurrir. Pero ya que vamos a rezar, recemos que el milagro sea más grande aún y que no tengamos que pagar precios muy caros. Para recibir a nuestros hijos y nuestros hermanos de regreso. Que no estemos con esta sonrisa y alegría hoy, preparando el atentado de mañana con todos los que se estén liberando. Y eso nada más la tefila lo puede hacer. Eso nada más la tefila puede causarlo. Qué increíble es ver a esos niños volviendo a sonreír, a esa familia volviendo a abrazarse. Y ojalá que de la misma forma que retornaron estos hijos con su papá, así retornemos todos nosotros con nuestro padre. Al fin y al cabo, también nosotros estamos en prisión. En prisión de Lietzer Hará. En prisión de nuestras locuras, deseos, prohibiciones. Y de la misma forma que Abihai estaba deseando que algún día sus hijos regresen a abrazarle. También Akadosh Bahu desea que nosotros volvamos a abrazarle, a quererle, a sonreírle. Vamos a hacerlo con Dios. Y Dios se encargará que todos ellos allá, secuestrados, regresen a su familia. Veshavu banim likvulam, dice el versículo. Y retornarán los hijos a su tierra. Y es impresionante, si se acuerdan la conferencia de Shabbat, la parasha con lo que pasa, que Rahel Imenu fallece. Y Rahel Imenu es enterrada en el camino. ¿Por qué? Porque Rahel es la que pedía y rezaba. Veshavu banim likvulam. Y que retornen los hijos a su territorio, a su tierra. Y Hashem la prometió, así iba a pasar. Tenemos una mamá Rahel, Rahel Imenu en el cielo, llorando y pidiendo. Y dijo una vez un jajam, algo frase bonita que quiero repetir. Mientras Rahel Imenu lloraba, que los hijos de ella, cautivados en la diáspora, regresen de vuelta a su territorio. La dijo a Kadosh Baruj Hu, Rahel, para de llorar, para de lagrimar. Te prometo que regresarán. Y nosotros le decimos a Rahel, porfa, no dejes de llorar. No dejes de pedir. Y vamos a unirnos todos a las plegarias de ella en el cielo. Y nosotros desde la tierra, pedirle a Kadosh Baruj Hu, que quiero hacer mitzvah pidiyon shvuhim. No puedo rescatar. No soy militar. No soy negociador. Pero sí tenemos el poder de tefilá, para que esta imagen se repita y se repita en todos los cientos de hogares que están llorando y sufriendo, que les faltan a sus queridos. Y también, termino con eso, agregar en las tefilot, que también los cadáveres que están allá. Porque esta gente mala, se llevaron, mataron a gente y se llevaron los cadáveres. Porque sabían que por todo vamos a pagar. Vamos a pagar por información y vamos a pagar por cadáver y vamos a pagar por soldado y por bebé y por mujer y por anciano. Por todos vamos a pagar. Ojalá que ellos también recapaciten y paren toda esta maldad. La luz divina llegará y pronto. Y lástima de la gente de maldad, lo que esa luz divina les causará. Lástima. Mejor es hacer un llamado a todo el mundo y a todo a Israel. Prepárenos a esa luz. Salgamos de nuestra prisión personal. Y lo decimos cada mañana cuando nos levantamos para la mañana. Matir a Surim. Bendito Dios que nos ayuda a liberarnos de nuestra prisión. Salgamos de nuestra prisión. Acerquenos al Creador. Demosle un gran abrazo. Y su sonrisa, como la vimos hoy de Abihai. Y nuestra sonrisa, como vimos en los hijos de él. Así será Bezat Hashem la Yehulá. Con la mamá Rahel en el cielo, sonriendo y alegrándose que todos regresaron a su casa. Les quiero mucho a todos. Sigamos aquí en Tutorá. Cada noche, cada ocasión que haya. Están todas las conferencias en Tutorá. Pueden entrar a ver las 20 conferencias que se dieron en este ciclo de guerra. Cada una nos ayuda a entender mejor la situación y cada una nos hace prepararnos mejor. Por si nos tocará esta luz maravillosa en nuestros días, en los próximos días, meses, años. No sé cuándo pasará. Estaremos preparados y digamos, Dios, no paramos de creer en ti. Dios, no paramos de esperar tu luz maravillosa. Dios, te amamos todos. Muchas gracias. Baila tú. Gracias.